Y ya estamos en comunicación con Tony Rasusta, que es el Secretario de Turismo de la Provincia de Entre Ríos, a quien agradecemos esta comunicación. Bienvenido a Telenoche. Buenas noches, mucho saludarlo. ¿Qué balance hacen de este fin de semana largo? Ya observamos y escuchamos al sector privado que hablaba de números exitosos, de una perspectiva muy alentadora. ¿Qué balance hacen desde la provincia? Sí, coincidimos. Realmente hemos tenido un fin de semana largo muy, muy bueno. Estuvimos por encima del 90% de ocupación en promedio. Y eso habla por sí mismo de un gran movimiento que hemos tenido, donde hay algunos productos que se destacan, como puede ser el de los complejos termales, o todo aquello que es turismo asociado a los productos en ambientes naturales, asociado a la naturaleza, a la ruralidad, donde nuestra provincia tiene una variadísima propuesta. Es lo que se ha visto tal vez más demandado. Realmente esto se retrata luego en alrededor de 100.000 visitantes que hemos tenido en estos tres días, con un ingreso muy fuerte de 490 millones de pesos que quedan en la provincia, y que de alguna manera dan cuenta de la importancia que tiene la actividad turística y el sector turístico para mover esta rueda económica y lo que además genera a nivel local. ¿Se tiene una idea del gasto diario que han generado cada uno de estos turistas que se quedaron en la provincia de Entre Ríos? Sí, nosotros estamos en promedio entre 2.000 y 2.500 pesos diarios, que coincide también bastante con la presencia de la CAME. Realmente creo que es una también de las alternativas que tenemos como destino, pensando en toda la provincia, la variedad que tenemos en cuanto a propuestas y el abanico que permite que haya opciones y alternativas para todos los presupuestos posibles. Así que eso es una gran ventaja que por supuesto también se suma en un contexto todavía pandémico, de turismo de cercanía, donde se pone la cuestión económica y la cuestión de seguridad sanitaria como elementos esenciales en gran valor y de gran importancia, y así nuestra provincia está muy bien posicionada. Teniendo en cuenta que estamos en el contexto de pandemia, donde se han llevado adelante los protocolos justamente para poder disfrutar de este fin de semana largo, muchos están ya hablando de lo que será el verano. ¿Se puede realmente tener una proyección de este fin de semana largo en torno al verano? ¿Cuándo, por ejemplo, las termas no son el fuerte? ¿Cómo se van a preparar en miras a este próximo verano en un contexto de pandemia donde muchos no van a poder viajar al exterior y seguramente también hará fuerte la posibilidad de atraer ese turismo que no va a salir? Sí, nosotros hemos ya testeado durante todo este verano, que tal vez era una situación incluso donde teníamos menos elementos en convivencia con el COVID y con la pandemia, lo hemos transcurrido desde el sector turístico sin ningún inconveniente, hemos tenido volúmenes importantísimos de visitantes a la provincia y pudimos trabajar de forma muy ordenada, practicando un turismo responsable donde ciertos productos como el termalismo, que es uno de los productos emblemáticos de nuestra provincia, trabajan durante todo el año, ya no es como antaño que quedaba sujeto tal vez a la temporada invernal, sino que realmente hay un disfrute porque dentro de los 16 complejos tenemos termales en la provincia, hay alternativas y ofertas muy variadas que van desde el entretenimiento, belleza y demás, que hace que sea una de las opciones también a la hora de vacacionar, más allá del invierno, pensando en el próximo verano. Y a esto le sumamos, por supuesto, la enorme cantidad de productos que tenemos en la provincia, que son esta tendencia que hoy se ve de un turismo de cercanía, entendemos que va a todavía ser una fuerte impronta para la próxima temporada de verano, y nosotros también por lo mismo apuntamos a trabajar durante todo los fines de semana muy fuertemente en posicionar a la provincia en que sea una alternativa para las salidas cortas, porque está claro que hay una necesidad también en este marco angustiante que presenta la pandemia, de salir y de reconectar con los ambientes naturales, y allí nuestra provincia se propone muy fuertemente todos los fines de semana, por supuesto, acentuándose los fines de semana largo y a la próxima temporada de verano. Gastón Irasusta, Secretario de Turismo de la provincia de Entre Ríos, muchas gracias por haber estado aquí en Telenoche. No, gracias a ustedes. Hasta luego. No, 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 no